¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ante todo, bueno, decirle a toda la comunidad de nuestra ciudad que estoy muy agradecida y siento una responsabilidad enorme y un compromiso por cada una de las personas que nos han elegido. En mi caso, en la primera elección como candidata concejal. Es enorme la responsabilidad y como vos me preguntabas, son muchos los aspectos. En primer lugar, lo que queremos hacer desde nuestro espacio Somos San Carlos es poner en funcionamiento todas aquellas ordenanzas que han sido aprobadas por el consejo anterior y otros consejos que no se llevan a cabo, que no se aplican. Nosotros durante nuestra campaña hicimos un hincapié y una necesidad urgente sobre temas trascendentales en la ciudad, que uno es el tránsito, el otro tiene que ver con la salud y también con la seguridad. Consideramos que esos son tres ejes. Hay ordenanzas que están aprobadas en estas cuestiones. Bueno, trabajaremos sobre la modificación de ciertas ordenanzas y bueno, trabajaremos en lo que es el pedido constante hacia el Ejecutivo para que aplique y lleve adelante estas ordenanzas que sabemos y lo decíamos nosotros durante la campaña. El tema del tránsito es muy delicado. El tema del tránsito porque tenemos unas estadísticas muy altas en nuestra ciudad con respecto a lo que son los accidentes de tránsito que directamente perjudican a lo que es el servicio de emergencias y al servicio de salud pública de la ciudad. Y bueno, ese es uno de los ejes centrales en los cuales vamos a trabajar. Bien, Noemí. ¿Cómo crees vos que va a ser la relación entre los concejales y el Ejecutivo? Bueno, la verdad que nosotros desde lo que es el trabajo dentro del Consejo tenemos muchas expectativas. Considero que la pluralidad de voces es fundamental. No nos podemos encasillar en nuestras ideas solamente. Siempre hay que escuchar al otro. Si presentamos un proyecto, lo vamos a escuchar nuestro proyecto. Presentamos, escuchamos también las objeciones o las modificaciones. Lo mismo harán los otros espacios con respecto a nosotros. Y lo mismo pedimos hacia el Ejecutivo. Creo que la consideración más importante que tiene que tener el Ejecutivo es que el Consejo ha sido electo por el pueblo. Son distintas voces que se van a ver reflejadas y representadas en nuestra labor. Y ese es el mayor pedido. Y también el respeto y que se respete la ley por sobre todas las cosas. Y más allá de las posturas políticas que podamos tener cada uno, creo que no somos enemigos en esto, por más que estemos del otro lado. Tenemos que dar el ejemplo. Nuestra sociedad hoy en día necesita que nosotros, quienes los representamos, tengamos diálogo y respeto. Entonces, bueno, eso creo que es fundamental. Y bueno, vamos a ir por ese camino. Bien, Noemí, como para culminar la nota, ¿a quién agradecerle? Bueno, en mi caso personal, siempre a Dios por sobre todas las cosas. Él está con nosotros desde que nacemos hasta que partimos. Nos atraviesa. Tenemos que respetar la palabra, sobre todo aquellos que somos de fe. Por supuesto que agradecer a mi familia y a todo el grupo de trabajo de Somos San Carlos, que ha sido la conformación de este espacio político vecinal en muy poco tiempo. Y hemos recibido mucho acompañamiento de todos los vecinos. Y vamos a seguir trabajando para mejorar y para trabajar de la mejor manera.